Doctor Hitler Leiva, analizando el tema de transportes, el día de ayer ya unos miembros del sector de transportistas ha hablado muy fuerte en el tema de transportes, indicando que le faltaría capacidad al subgerente de transportes de la Municipalidad Provincial de Guas. Y me parece también que usted está en este caso, que está presentando una denuncia. Coméntenos, por favor. Bueno, yo saludar a tu público oyente. Hay que entender que el tema de la Administración Pública en el transporte provincial ha llegado con ánimo de desmantelar a los guaracinos en el tema económico. No puede ser posible que de forma abusiva, arbitraria, no se estén llevando también los documentos presentados por nulidades, por prescripciones, por otros temas, en la cual no están dando los resultados de acuerdo a ley. ¿Qué está pasando, doctor? No hay el interés cuando se trata de un proceso, pero sí hay interés cuando se trata de dinero. Yo pienso que esta gestión ha entrado con fines de que haya ingresos, realmente, pues, dejando de lado el debido proceso. Entonces, en mérito, incluso, hay vehículos que están siendo internados al depósito municipal sin causa ni motivo y, peor aún, sin tener papeletas. Entonces, yo pienso que acá se está cometiendo un abuso de autoridad. Por eso, por lo cual, nosotros, el día de ayer hemos ingresado a una denuncia penal, en la cual estamos yendo a ver ahorita el lugar in situ para determinar en la cochera municipal, es un año, va a cumplir en septiembre, y efectivamente, si existe o no existe todavía la movilidad, toda vez de que, a petición de mis patrocinados, han solicitado que se le devuelva la moto porque no tienen razón de estar ahí. Pero, sin embargo, quieren que se le pague depósito, quieren que se le pague, etcétera, etcétera. ¿Pero depósito de qué? Si ese vehículo se le lleva de manera arbitraria. Entonces, razón por la cual lo hemos denunciado. ¿A quién está denunciando ese doctor? Como titular del pliego, como titular en este caso, como doctor inmediato, viene a ser el alcalde municipal de Borás, y también, en la parte administrativa, el gerente municipal, y el órgano directo, la subgerencia de transportes.